El Señor, y me gustaría que mi hermanita Yolanda me acompañara Joana, perdón Y quisiera dedicarle esta alabanza al Señor primero que nada y después mi hermanita Caterin Gloria a Dios, aleluya Poderoso eres, Yolanda Gloria a Dios, aleluya Santo, Santo, Santo Muerme el estanque en mi ser Púnele a tu río, dame vida No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras Amas de lo que me amas Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Ven Señor, como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dense mi fin y hebra Con tu luz Sé mi fuerza hoy Oh Jesús Encuéntrame, escondite Alcánzame, espiúno Oh Señor Inúndame con tu amor Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Me amas como padre Como un hermano Y como león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves Me envuelves En tu amor Con fuerza me envuelves En tu amor En tu amor Me amas como padre, como un hermano, y como león, feroz como nadie. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelveme.